Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.gov Y en este caso nos encontramos con Mejores momentos de Rainbow Six Estamos haciendo partidas personalizadas En realidad esto empezó como un salcedo con Rodrigo entre comillas La típica, bueno, te espero mano a mano y cosas Van a haber imágenes de eso Fue Rodrigo contra mí, después fue Rodrigo contra Abel Después falta yo contra Abel O Abel contra mí, mejor dicho Obviamente que se trata de hacer Acá no importa quién es el mejor Porque los tres somos equipo Lo importante es que cuando estamos en equipo Juguemos los cuatro o los tres bien en este caso Porque combine, bueno, anda medio desaparecido Pero ya vamos a encontrar La idea es encontrar siempre que seamos cinco Ya lo dijimos en Rainbow Six Porque ahora se viene la Operación Quimera La Operación Chimera, lo dijiste bien Lucho, sí Sale el 6 de Marzo Y obviamente que tenemos que hacerlo todo de nuevo Porque lo tenemos que hacer en las cuentas reales Recuerden que para la gente que no sabe TTS es la misma cuenta Pero la diferencia es que no tenemos el nivel verdadero que tenemos En el Rainbow Six original, ¿verdad? Recuerden que es servidores de prueba Obviamente que, bueno, se quejaban del lag O sea, el lag es así El TTS es así, recuerden Lo dice Es un Technical Attack Server Un servidor de testeo O sea, obviamente que va a haber más lag Se va a trancar el sonido Se va a trancar la partida Se te va a labiar el juego Se te va a cerrar el juego Varias veces nos pasó Bueno, el otro día Que se me laggeó bien el directo Lo lamento mucho Estoy subiendo Es más, estoy subiendo La segunda parte Ya está subida Y voy a habilitar la tercera parte Las tres pantallas Ya las pasamos otra vez Gracias a Abel y Rodrigo Que nuevamente se prestaron para esto No demoramos nada Creo que 35 minutos Metimos en cada una Creo que una demora 20 minutos O sea, lo hicimos rapidísimo Obviamente que después En la cuenta original En el Rainbow Six Cuando salga oficial El DLC Lo que vamos a hacer Es pasarlo otra vez Y lo vamos a pasar En normal Y en difícil Porque ahí están los objetivos Están los amuletos O sea, los sobres Toca hacer también un directo De abriendo sobres Tengo 44 sobres Para abrir Del evento este nuevo Que, bueno Lo que pasa es que Lo que me toca ahí Es para la cuenta del TTS O sea No me importa mucho Pero, bueno Puede ser un día Con el matecito Una tarde que esté al pedo De noche Podemos abrirlo No vamos a demorar mucho Demoraremos mea hora Abriendo sobres Pero bueno Más que nada Aclarar eso Y bueno YouTube anda cada vez mal No notifica los videos Te saca reproducciones Te desmonetiza los videos No es dicho por mí No más Todo el mundo se está quejando Canales demasiado grandes Que, bueno YouTube cada vez anda mal Por eso es importante Que abajo en la descripción Tengan los grupos Tutoriales.uy Así están al tanto Tienen mi Facebook también En el caso De que se quieran comunicar Conmigo directo Ponen una publicación En el muro Y yo los agrego O algún administrador Siempre los puede agregar Para estar al tanto De todos Porque YouTube Cada vez peor Yo también hago directos En mi Facebook Con el celular Nomás anunciando Cuando hago algún directo Los dejo con Mejores momentos De Rainbow Six Rodrigo Rodrigo No, ¿qué es eso? Rodrigo Me hace correr De pecinar Tío De la película Soy tu padre A ver Reíste con eso Reíste con eso Hola Hola Soy Florencia De la B Seriedad Por favor Esa 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 La voz De él Es real Es real No Después pasaba Es No No Esto está de más No Para 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 Hola 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 Ahora sí Tengo más voz de hombre Ah mirá Encontramos un programa Para el haber Tengo voz de hombre Por vos No me vas a tomar Hola Sí Te vengo a partir la cara Te voy a romper Todo ¿Sabías? O sea Por estúpido Porque te lo buscaste Si no Porque vos tenés los personajes Que pim pam pum Acá Nunca dije eso Es más Es más Y vas a elegir un mapa cada uno Es más Yo estaba pensando también Hay 5 personajes De ataque y 5 de defensa Que no vamos a poder usar Tenemos que elegir Pues elegimos 2 personajes Cada uno Que podemos elegir 2 de defensa Y 2 de De atacar Gusto Gusto ¡Vale! Que vas a Ay como Ay como vas a comer Bien Bien Con esto te puedo partir la cara Con esta también 2 papas cada uno Y uno Son 5 partidas Ah Para Que te pensás Que tengo todo el día Para vos Tal Decide uno Contra uno Sí Hacemos 5 partidas Esto Esto La prolega un poroto Te dijo Que falso Que falso Que falso Sácate el hack Hijo de puta Ah Ay Dios No habla 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 Hablo que no escucho nada Claro me estás cagando Ya empezó a buscar excusa Estás detect joints Estás detectado Si estabas en esta área ¡Noooo! Ha sido comprometido Son Covid Alfa traffic ¡ gelir What the fuck! Me parece que te dieron Nunca verlo Y vos te pensás que yo de subir el video ¡Ay pobre! Me parece que estuvieron mucho a verlos ¿Sabes lo que pasa? Escusame ahora Los Pro la remonta... ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Hola? ¡Se me salió! ¡Mira cómo se sale del fuego! ¡Me dio un error idiota! ¡Mira cómo se sale del fuego! ¡He cagado! ¿Qué? No, no, está grabado que se me salió boludo Es más, vas 2 a 0 Dejamos así 2 a 0 No, 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 no Te escuché clarito, mordo ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ya! En la cabeza ¡No! ¡Qué idiota que soy! Sound resumed Sound muted Sound外 Sound Sound ¡Protecta el defensor! ¡Ay, qué hijo de puto! ¡No! ¡No me dio! ¡Jajaja! ¡Boludo! No me acordaba que me podía levantar Yo me acordé después cuando empezaba a desactivar Había empezado a desactivar, ¿sabes? Y me olvidé que Sofía se podía levantar Yo porque leí, porque no me acordaba que Sofía se podía levantar ¿Qué dos a dos? ¡Tres a dos, papá! No Si yo voy tres ¡Tres! ¡Ay, puedo ver! ¡Tres a dos, papá! ¡Tres a dos, papá! ¡Tres a dos, papá! ¡Tres a dos, papá! ¡Mirá! Y te había escuchado haciendo rappel Pero dije, no porque te va a estar apuntando ¡Ah, era cuatro! ¡Nosotros! ¡Un saludo! ¡Estaba quietito! ¡Uri! ¡Estaba! ¡Como Uri! ¡Cagado! El usuario está online y activado. Sound resumido. Sound resumido. Sound resumido. Sound resumido. Nunca estuve como espectador. Yo veo que eligen. Muteate. Yo me muteo? Si. Yo no voy a relatar. Voy a mirar, Salame. No, no voy a relatar. ¿Para qué voy a relatar? Que comience el juego. jajajaja. jajajaja. Opa! Mirá, partidito épico. JAVA! MATÉMOS! Que cosa... Bueno... Si, 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 pero no quedo en nada... Estoy sorprendido.... Y MIRÁ... MIRÁ COMO GIRA LA BOLITA... Nunca lo había visto... ¿SABIAN QUE Ustedes... LA BOLITA GIRA, NO? ¿No? La de Jin. ¡Victoria complicada! Y si, las victorias son medio complicadas. ¡Mira la cara de Doug! ¡Que pibe tarado, por favor! ¡Que pibe idiota! ¡Que pibe tarado, por favor! ¡Por favor! Es la única forma que hago el Tigani. Por lo menos me ganó una. ¿Qué pasó? Me lo ganó a ver. ¡Ah, es verdad! Te pueden chupar una... ¡Eh! ¡No! Campeón, ¿qué pasó? ¿Vos también te vas a dejar en casa? ¡Puedes remontarla! ¡Mirá que! Hoy uno que yo sebo, que yo, que yo! Y... comió de la mano. ¡So, sos un ordinario! ¡Bravo! ¡Ah, no! Ja, 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 ja! ¡Oh, Caster! Ba da, pam, ba da, pam! Pa, la, ba da, pam...